200 euros puse el mes pasado que te tocaba a ti y yo no puse no, te tocaba a ti solo y yo no puse a ti solo te tocaba y yo no puse este mes también, estaba buscando fruto la que te llevó para tu... a acabar para darle a tus amigas y la que se traigan nadie nadie la que tu te llevas, esa es que no veo que se llevan la bicha full siempre hombre, una manzana, una hija y no hay un plátano y un yogur ¿qué quieres? ¿que me vayas sin comida? sí, sí, sí a mí no me da miedo no me da miedo a tus amenazas a mí no me amenazas que no vivo de amenazas no tengo miedo a tus amenazas ¿vale? no tengo miedo a tus tristes amenazas ¿y qué? ¿tú trabajas a opinar en quién eres tú? sí con tus hijos que los dejas sin comida sí, ¿y para qué es el papá? que te vayan a hacer nada ¿y para qué es el papá? yo siempre estoy todos los días ¿entonces? tú no ¿entonces? mejor mejor nada ¿que sepan? mejor nada mejor nada es tu hijo quítate la máscara que te conozcan que te conozcan es tu hijo tus hijos ¿dónde está Isa? es tu hijo ¿le dejaste comida a Isa? es mi hijo ¿le dejaste comida? no ¿para qué estás? ¿se levanta tarde? como tú el otro día no le dices ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿un día? ¿y? ¿y? ¿y se desayunó un polo? ¿y qué? ¿cuántas veces no lo has hecho tú? sí sobre todo ¿cuántas veces no lo has hecho tú?